LBB Junior Con su espejito nos mirará Diente aquí y diente allá Blancos limpios y brillantes Los dientes sanos hay que tener Ir al dentista es importante Para saber que todo está bien Al dentista tienes que ir Con cierta regularidad Si tienes caries él te dirá Abre la boca, ábrela más Blancos limpios y brillantes Los dientes sanos hay que tener Ir al dentista es importante Para saber que todo está bien ¡Suscríbete al canal!